En este año hay muchos estudiantes de Tzuabuki en el año pasado como el Halloween ¿No tienen el presentimiento de que algo muy Excitante ¿Lo va a pasar? ¿Esta serif? ¡Lanove! ¡Debió llevarme a mí y no a él! ¡No es justo! Increible ¿Cómo puede tener tanta suerte? Mira el tamaño de esos pe ... perdón la emoción del momento me dejo llevar ¡Qué divertido ese hijo de perra!